18 minutos de la mañana de este domingo 17 de marzo 24, así se encuentra el canal de aguas de la quebrada Guarrús. Ya vemos desde aquí que el tanque de cenador está totalmente rebosado y que muchos residuos pasaron hacia el río Callenero debido a la lluvia de la noche anterior y la madrugada de hoy 17 de marzo. Saludando a la ingeniería sanitaria Solange Morillo Baltán, así se encuentra pues este canal de aguas, muy diferente a lo que vimos ayer. Pero los gallinazos y las garzas siguen tratando de alimentarse en lo que puedan agarrar aquí porque la mayoría del espacio está lleno de agua. Saludando pues a la ingeniería sanitaria Solange Morillo Baltán con una temperatura de 26 grados centígrados con tendencia al alza a estas horas de la mañana de este domingo 17 de marzo 24. Y como de costumbre registrando paso a paso lo que sucede con la quebrada Guarrús, con este canal, con el tanque de cenador, con el río Callenero y con lo que sucede en el resto de la comuna 20 en cuanto a la parte ambiental. Así pues, saludamos a la ingeniería sanitaria Solange Morillo Baltán y nos disponemos a irnos hacia el tanque de cenador de esta quebrada Guarrús que hace su juntanza con el río Cañavera Leo. Pasan las botellas, como ustedes ven, plásticas hacia el río Cañavera Leo.